¡Soledad! Que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue ¡Soledad! Sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haber romado tanto Ven, bócalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévate el nudo de la mano Y encierrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despertázalo Y yo lo que sienta esto Que me tiene muchísimo aliento ¡Soledad! 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 No, favor Yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento ¡Soledad! 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 No, favor Yo te lo ruego ¡Soledad! 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 No, favor Yo te lo ruego faço que él sienta lo que siento ¡Soledad! 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 No, favor Yo te lo ruego Y que él sepa que él lo muere ¡Gracias!